¡Feliz día! ¡Feliz vida! ¡Feliz amanecer para cada uno de ustedes! ¡Bienvenidos a tu Magazine Espiritual! Hoy para los venezolanos es un día muy especial. Hoy es el día de la Virgen del Valle, Vallita, nuestra Virgencita amada, la Reina de los Mares, la que nos cubre con su manto, en esa conexión con el agua hacia el oriente de Venezuela y nosotros los que no estamos en el oriente también nos conectamos con esa fe y esa devoción. Desde aquí, desde Venezuela y hacia cualquier lugar del mundo, pedimos a nuestra Virgen del Valle que los proteja a cada uno de ustedes y que también proteja al mundo entero. Bendiciones en este día de Nuestra Señora del Valle. La vibración de hoy es la vibración del número 4. Cuando tomamos conciencia de lo que hay en nuestro corazón, la bondad, la familiaridad, el ser de una manera bondadoso, empieza a llevarnos poco a poco a sentir que el corazón se agranda. Cuando nosotros deseamos bien a otras personas, es la herramienta, es el regalo y es el legado más grande que podemos dejar en el planeta. Cuando deseamos bien y conectamos con esa bondad de ayudar al prójimo, la vida siempre nos muestra también la bondad a nosotros. Somos imagen y semejanza de nuestro Creador, de la Virgencita del Valle y desde nuestro corazón, hoy en esa vibración número 4, vamos a desearles cosas bonitas y positivas a esa persona que a lo mejor te consigues en el transporte público, a tu vecino o a las personas que no entiendes por qué se comportan de alguna manera. Esa vibración del número 4 te dice abre el corazón a la bondad, a la gracia divina y sobre todo a la fe. El color de hoy es el color azul, como el cielo, como el mar, la paz, la calma, la tranquilidad, la conexión con la fe, con la divinidad y con nuestras creencias indistintamente de la religión. Ese color azul hace que cada uno de nosotros inmediatamente se calme cuando estamos muy alterados o cuando estamos de alguna manera muy encendidos por el día a día, por la rutina, por los conflictos. El conectarnos, el vibrar e inmediatamente visualizarnos en ese color azul nos trae centro, nos trae calma. Y es que cuando vemos el cielo y vemos los mares, ese tono del agua, inmediatamente bajamos el nivel. Así que hoy es un día donde además nos conectamos con el día de la Virgen del Valle, lo sagrado del agua, la bendición de los mares, es un día donde ese color azul y esa vibración número 4 te dice estabilícete, abre el corazón, conecta con la paz en estos momentos, que es lo que más necesitamos. Acompáñame a hacer esta afirmación. Inhala y exhala. Enhala y exhala. Empieza a visualizar ese mar de color azul, que empieza a fluir y esa agua que empieza a bañarte poco a poco, limpiando tu cuerpo físico, limpiando tu mente, limpiando tu salud. Visualízate en ese color azul que te conecta con la paz. Hoy bendigo cada espacio de mi ser. Hoy bendigo cada espacio de mi ser. En esa bendición que hagas después que tú te conectes con ese color azul, también cuando vayas en la calle, no tienes que decirlo en voz alta, cuando pienses en algo, bendice a la persona que tienes alrededor. Hoy bendigo a todas las personas que están a mi alrededor y que la Virgencita del Valle también lo haga. Voy a estar con ustedes en estos cuatro segmentos diciéndote, así con detalle, cuál es el mensaje del cielo para ti, cuál es el mensaje de la velita que vas a encender y el color que te corresponde. Gracias por estar aquí hoy en una mañana tan bonita en tu magazín espiritual. Cumpleañero del día, felicidades, bendiciones y mucha luz que la Virgencita del Valle conecte en estos momentos con todas y cada una de las bendiciones que te mereces. Las cartas para ti, si eres el cumpleañero del día, me dicen, es tiempo de recibir las bondades de la vida, es tiempo de que te mantengas claro también con tus decisiones y que pongas límites. Vas a recibir los regalos que te mereces, vas a recibir las bendiciones, pero también es bueno que pongas un poquito de orden, sobre todo en tu vida espiritual. Desde hace rato quizás no le habías prestado atención, pero en estos momentos es importante que tú sigas allí conectando con la fe. No dejes el mundo espiritual de un lado, porque eso te puede traer ciertas dificultades. Me dicen las cartas en estos momentos que el cielo está trabajando para ti y que debes hacer un acto de caridad. Todo lo que siembres en ese momento y todo lo que deja los demás, inmediatamente se comienza a manifestar en ti. Entonces un buen tiempo, si eres el cumpleañero del día, para darle las gracias al cielo y más que esperar que te regalen algo en tu cumpleaños, ve tú a cualquier persona que no conozcas o a quien quieras y darle un diezmo de lo que pretendes recibir va a ser el mejor regalo de vida porque eso va a regresar a ti infinitamente multiplicado. Así que felicidades y bendiciones si eres el cumpleañero del día. Signos del elemento tierra. Tauro, Virgo y Capricornio. Tauro. Para ti que eres del signo de Tauro, me dicen que hay que cuidar la salud. Dicen las oraciones para ti, para la familia, para la casa, es importante y hacer un movimiento, alguna limpieza o algún ritual relacionado con desintoxicar sobre todo la habitación, la casa, la familia, el espacio. Sabes que esta carta de la salud y en este caso para el signo de Tauro no es que vayan a tener un problema de salud, es que quizás pasaste por algunos bloqueos o algunas complicaciones y esa energía no puede quedar allí. Puedes hacer saumerios en este caso, si eres del signo de Tauro, para desintoxicar toda la casa, sobre todo si tienes alguna historia de dolencias de personas enfermas. ¿Qué puedes hacer? Agarrar un bol que no se vaya a romper y poner orégano y eucalipto. Orégano y eucalipto. Si pasaste por problemas fuertes o enfermedades fuertes, quema todo eso en el espacio e inmediatamente vas a ver el cambio de energía. Para ti también, que eres el signo de Tauro, dicen que en estos momentos puedes pedirle la bendición al cielo hoy aprovechando la energía del Día de la Virgen del Valle para pedir por el amor, por la pareja, por la familia y por los compromisos. Dice, en estos momentos hay un hecho bastante importante relacionado con el amor y que viene a tu vida a abrirte los ojos y donde vas a entender que no solamente los bienes materiales importan, sino que vas a darle mucho más importancia a esos seres queridos que tienes al lado, sobre todo la pareja, los hijos y a la familia y vas a buscar un momento para hacer las paces con algunos de ellos. Hoy es un día espectacular en esa vibración del número 4, el color azul y la energía de la Virgen del Valle para que tú inmediatamente comiences a recibir protección divina. Si eres del signo de Tauro, hoy le puedes prender una velita blanca a la Virgen del Valle por todas y cada una de esas cosas, incluso cuando estés haciendo el saumerio o cuando estés pidiendo esa parte de la familia o estés pidiendo esa parte del amor y el mensaje para ti, le voy a girar varias veces este librito que a mí me encanta traerlo para el programa y si eres del signo de Tauro, dice así. Hoy enciende una vela y descálzate un momento. Deja los pies desnudos y siente bajo ello la tierra para que toda esa energía suba por las plantas de tus pies, recorre tu cerebro, todo tu cuerpo, tu cuerpo interno, tu cuerpo externo. Recuerda que eres un ser humano y que debes sentirse orgulloso de cada una de las cosas cometidas. Hoy es el día donde conectas tu cuerpo con el universo y seguimos hablando de energías si eres del signo de Tauro. Virgo. Para Virgo en estos momentos dice esperanza. Dios trabaja de mil maneras y escribe de mil formas. Nunca escribe torcido. Puedes estarte cuestionando qué es lo que está pasando en la vida. Puedes tener una conversación interna bastante fuerte si eres del signo de Virgo y en algún momento decir, pero qué pasa, por qué tantas injusticias. Vas a tener una conversación muy, pero muy sagrada, muy tuya con Dios. Y dice no pierdas la esperanza porque en estos momentos, a pesar de que no lo entiendas, todo se empieza a manifestar de una manera completamente distinta. Si eres del signo de Virgo, también si hay algunas dificultades o que llegue alguien a hablarte de algunas dificultades en su vida, darle un apoyo desde el mundo religioso, desde el mundo espiritual, orar por las otras personas, conectar con esa bondad, que era lo que estábamos hablando al inicio del programa. No solamente vivir en tu mundo paralelo, sino buscar en cómo ayudar a los otros. Y la ayuda que vas a brindar el día de hoy, si eres del signo de Virgo, tiene que ver con la fe, el agradecerle, el tener la conversación interna con Dios. También me dicen las cartas de que vas a recibir a través de ellos muchas bendiciones. Puede ser que te consigas a alguien en la calle o un compañero de trabajo o un vecino, les des esas bendiciones y hoy va a ser un momento en el que tú vas a estar conectando con ayudar, con dar el servicio y eso va a llegar a tu vida infinitamente multiplicado. Hacer bien sin mirar a quién. Virgo, hoy, día de la Virgen del Valle, puedes encender una velita blanca a ella, dándole las gracias por estas bendiciones, también teniendo una conexión con Dios. Voy a darle vuelta a este librito que me encanta, para ver cuál es el mensaje de esa velita para ti. Dice, hoy enciende una velita para que ilumine tu camino y te abra las puertas del entendimiento, elevando el plano de conciencia y el sendero de las aspiraciones. Hoy, tu alma se eleva al cielo y te recuerda que justamente eres parte de Dios. Qué bonito y además, cómo conectan las cartas con esta energía. En este caso, para el signo de Virgo, vienen muchas bendiciones. Capricornio. Para Capricornio, en estos momentos, me habla también de conectar con los otros, pero darle las responsabilidades que cada quien amerita. En algún momento, tú vas a dejar de proteger a los demás y vas a buscar hacer parte de tu trabajo y que los otros también, sea de la edad que sean, vayan aprendiendo de este movimiento. Si eres del signo de Capricornio, me dicen que esos límites que vas a poner van a ser sobre todo tareas pequeñitas que le vas a ir poniendo a los demás. Mira qué bonita esta carta que dice el Maestro Jesús, el enseñar a los otros. Si eres del signo de Capricornio, tú te vas a convertir en esta imagen y semejanza y además vas a ser ejemplo para los demás. Te va a tocar la tarea de decir, tú haces esto, tú haces lo otro, te voy a ir enseñando a trabajar, te voy a ir enseñando un oficio, te voy a enseñar a estudiar o te voy a enseñar las cosas fáciles y sencillas de la vida. Te vas a sentir extraño si eres del signo de Capricornio porque además vas a estar recibiendo como una energía y las palabras justas o vas a actuar de una manera que tú vas a decir, wow, me siento distinto. Tienes a tus guías y maestros y al cielo trabajando para ti si eres del signo de Capricornio. Hoy, en el Día de la Virgen del Valle, puedes encender una velita blanca y pedirle por esto, por las personas que trabajan contigo, por tus hijos, por las personas que están en esa casa y por cada uno de esos alumnos y maestros que llegan a tu vida. Le voy a dar vueltita a este librito que me encanta porque además nos da mensajes en esta velita y dice así, hoy enciende una vela para que ilumine tu camino y te abras las puertas. En este momento, todos los senderos de expansión espiritual e interna llegan a tu vida y te va a garantizar competir y triunfar en todas las cosas que hagas en tu vida. Esta vela te enseñará que puedes ser lo mejor en tu vida y que desde este momento te conecta con la bondad espiritual. Me encantan las cartas, la energía que hay aquí en este sitio y sobre todo, la elevación de este nivel de conciencia de los signos de tierra. Me voy un corte y de regreso inmediatamente, si conectas con Géminis, Libra y Acuario, ya venimos contigo aquí en tu magazina espiritual. Nuestras redes, arrobaastrosbebe, arrobameredith976, están disponibles para ti y también en ese canal de YouTube tan maravilloso donde puedes ver la repetición de las entrevistas y de todo lo que tenemos aquí en tu magazina espiritual. Signos del elemento aire, Géminis, Libra y Acuario, estas cartas son para cada uno de ustedes. Hoy, en ese día de la Virgencita del Valle, le pedimos que recibas el mensaje para ti. Géminis, para Géminis, esta carta se ha salido hoy, el poner límites, el saber de lo que eres capaz, el conectar con cada uno de tus dones y de las tareas que tienes que realizar. Fíjate que dice, todo tiene que ver con la experiencia, con lo que has pasado y en este caso para los geminianos es una carta donde se vuelve a repetir la energía que dicen, deja que cada quien haga su vida y deja que cada quien pueda en estos momentos aprender a su manera. Por más que tú trates de decirles las cosas, si eres del signo de Géminis, estás como un poco estresado o estás como un poco ansioso y más que ponerle los límites a los demás, tienes que ponértelos a ti mismo y tener un poco de optimismo de que va a salir bien. Ojo, porque ya tú pasaste por esas dificultades y pudiste resolver. Ahora es tiempo de que permitas que las otras personas también aprendan a su manera y sé optimista porque no va a ser una catástrofe. Sabes que me gustan mucho estas cartas hoy día de la Virgencita del Valle porque dice, sé optimista a pesar de la oscuridad y de las dificultades. Si ves que en estos momentos estás limitado con los gastos, estás limitado con las acciones, hay cosas que no has podido hacer por las diferentes circunstancias de tu vida, vas a recibir una gran bendición. Y hay una reunión de tres personas donde van a hablar de un proyecto que tú vas a decir, ¿en serio esto me está pasando? Pues créetelo si eres del signo de Géminis, porque aquí hay una energía maravillosa para ti y hay que seguir dando y dando y dando a pesar de las limitaciones o que sientas que no tienes un dinero completo. Aquí bajo esta energía, si eres del signo de Géminis, me dicen, es parte de la conexión por lo bueno que ha sido por los demás. Eso sí, no te metas en cada una de las decisiones que otras personas vayan a tomar. Solamente enfócate en lo que te corresponde y cada quien va a aprender a su manera. Pero te salen muy buenas cartas si aprendes a escucharte a ti hasta ponerte un poquito ciego con la vida de los demás. Para los geminianos, hoy para transmutar esta energía que no saben qué hacer, que pueden estar nerviosos, preocupados o ciertos bloqueos con lo que es la parte de la economía, pueden encender una velita azul o una velita morada, la virgencita del vallo, según tus creencias, para limpiar esas limitaciones y siendo optimista de que todo va a ser transmutado, transformado y hasta liberado de tu vida. Le voy a dar vueltita a este librito para ver cuál es el mensaje de esta velita y la intención que le vas a dar. Hoy enciende una vela, rodéala de flores porque cada pétalo conectará con un rayo de mil colores que llenará tu vida de magia, intuición y optimismo. Increíble cuando están conectados estos mensajes con las cartas. La vida tiene mil caras y mil aspectos diferentes y tú, Géminis, puedes llegar a muchos lados. Propóntelo, simplemente y listo. El viaje más largo del mundo comienza dando el primer paso. Así que sé decidido y ve hacia adelante. Estoy sorprendida de estos mensajes y de los mensajes de hoy. Enciende una vela, un libro que a mí me encanta que ustedes reciban esos mensajes. Libra. Si eres del signo de Libra, me dicen que en estos momentos el amor toca las puertas en tu vida. Las sociedades, los compromisos, las alianzas también van a ser importantes. Tú vas a estar ligando con personas que te van a hacer sentir muy bien. Se te había olvidado de alguna manera, si eres del signo de Libra, sonreír, se te había olvidado la amistad, se te había olvidado el amor y podías sentirte de alguna manera un poco decepcionado. Pero a partir de este momento, dice, hay algo que se hace realidad y tú vienes a sanar e incluso algunas repeticiones que habías estado viviendo desde la familia. Por ejemplo, es que tengo mala suerte en el amor y lo viví con mamá o con papá o con abuelitos. O es que la última relación que tuve no fue bonita. Todo eso viene a arreglarse. ¿Por qué? Porque recibes en este caso un poco de esas semillas para que empieces a sembrar otra vez la confianza en la pareja y en la capacidad de amar. Para Libra, en estos momentos, habla de gratitud y dice una noticia bonita, una noticia poderosa, una noticia, algo que llega de repente. Agradecelo porque va a ser como regalos, como bendiciones y tú vas a decir, yo había aspirado menos, pero el cielo está hablando en estos momentos. Eso tú lo vas a querer compartir con otras personas, sea con las parejas, las sociedades o las alianzas que hay para ti. Hoy día de la Virgencita del Valle es un buen momento para mirar al cielo, para sonreír y decir, bueno, simplemente recibo con todas las bendiciones, abres tus manos y conectas con esta energía. También para nuestros amigos de Libra es necesario que vuelvan a conectar con ese amor propio y con decir, bueno, y si estoy solo en este momento y no tengo una pareja, definitivamente me decido a ser feliz y a ver la vida con gratitud. Si eres el signo de Libra, puedes encender el día de hoy, día de la Virgencita del Valle, una velita morada para transmutar, transformar esos miedos, esa desconfianza que tuviste en algún momento o incluso para dedicar esta velita a limpiar todos los caminos que están conectados con las relaciones amorosas. Si eres del signo de Libra, le doy vuelta a este librito para recibir el mensaje y dice así, hoy enciende una vela roja, tómala con ambas manos. Incluso puedes hacerla también morada, tómalas con ambas manos y acércala un poco a tu pecho. De esta manera lograrás destapar las emociones y equilibrar la armonía de tu alma. Hoy estoy emocionadísima con estos mensajes. No contengas lo que llevas dentro, ni lo malo, ni lo bueno, ni lo doloroso, ni lo tierno. Simplemente déjalo liberar y no esperes nada a cambio. Te vas a sentir libre y fuerte de nuevo. Es tiempo de confiar. Yo quiero sacarle una foto a esto, que ustedes lean sus mensajes todos los días. Ya sabes Libra, puedes encender una velita morada o una velita roja y hacer esta petición. Sentir, liberar y solamente dejar que el cielo trabaje para ti. Acuario. Para Acuario en estos momentos me habla también la carta de que Dios es bueno y que ocurren maravillas. Sabes que tú estás muy conectado con las energías del mundo, con las energías de la humanidad. Y en estos momentos, aunque sientas que puede ser insignificante, esas peticiones, esas bendiciones y el trabajo que estás haciendo por el planeta, por el mundo, por la sociedad, por tu calle, por tu país, por tus vecinos, por tu comunidad, tiene protagonismo. Dicen que estás trabajando en estos momentos, sembrando con una palabra la fe y sembrando con una palabra la esperanza de lo que puedan estar perdiendo los demás. Tú hoy te vas a estar conectando con personas que no creen de alguna forma en los milagros. Y dicen que va a haber un trabajo muy, muy productivo donde puedes ayudar a los demás o a conseguir medicinas o a sanar alguna emoción o alguna enfermedad. Aquí vienen noticias importantes donde tú definitivamente vas a estar ayudando a personas que pueden tener algún tipo de problema de salud. Y es importante que en estos tiempos de pandemia, si eres del signo de Acuario, tú también sepas que el trabajo personal de cuidarte cuida a millones de personas que tienes alrededor. Hay una anécdota en este día o algo que te va a hacer sentir distinto, afortunado y yo diría que hasta agradecido. Y es que puedes escuchar, si eres del signo de Acuario, algunas personas con unos cuentos o unos temas o unas experiencias no tan bonitas con los temas de salud. Y allí eso te va a dar más conciencia para tú expandir esas noticias o expandir esa sabiduría hacia otras personas. Creo que tú vas a ser vocero de la salud en estos momentos y que debemos cuidarnos. Así que si eres del signo de Acuario, yo te invito en estos tiempos también a hacer una oración por las personas que no han sido tan bendecidas como tú y como yo con la salud. Hoy puedes encender para limpiar todos estos temas de salud, sea para ti, para las personas conocidas, para la familia y para el mundo entero, una velita morada para que se limpie todas las energías de enfermedades. Y así vas a estar haciendo el trabajo que te corresponde si eres del signo de Acuario. Le doy vueltita a este libro y me conecto con este mensaje para ti. Hoy enciende una vela, conéctala con lo más alto de tu ser para que te dé suerte en todos y cada uno de los asuntos y que todo salga a pedir de boca. Dice, no es tiempo de doblar la espalda por el cansancio. Piensa en todas las cosas que te salen bien. No debes dejar todo a la deriva. Vas a recibir lo que te mereces y todo lo que te protege en estos momentos viene a manifestarse. Cuando eso suceda, simplemente da las gracias. Ese es el mensaje para ti si eres del signo de Acuario. Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Ya venimos aquí en tu magazine espiritual para darles el mensaje que les corresponde en este día. Signos del elemento agua, cáncer, escorpio y piscis. Estas cartas son para ti. Concéntrate bien para que recibas los mensajes de esta hermosa mañana donde celebramos el Día de la Virgen del Valle. Cáncer. Para cáncer en estos momentos dice, todo Dios lo ve, todo Dios lo sabe. Y la justicia divina y la bondad y la conexión con la verdad nunca, nunca pasa por debajo de la mesa. Se puede tardar en llegar, se puede tardar en manifestarse. Pero también la conexión a través del enlace del amor, de la verdad, de la sabiduría y de la vida en estos momentos se empieza a manifestar para ti. Te puedes estar haciendo muchas preguntas si eres del signo de cáncer, del por qué. Pero yo te hago la invitación con esta carta de que te preguntes más bien para qué me sucedió esto, para qué esta enseñanza, para qué sirven cada una de estas herramientas. Y allí te vas a dar cuenta de que todas las personas que han tejido historias en tu vida, todas las situaciones y lugares por los cuales has pasado, te han dejado algo. Una enfermedad, no por qué me enfermo, sino para qué me enfermé, qué me está tratando de mostrar, para qué esta persona pasó por mi vida, hacerme, entre comillas, perder el tiempo, para enseñarte algo. O por lo menos para decirte, a mí no me gustaría ser de esta manera, prefiero de la otra. Ahora, también si eres del signo de cáncer, en estos momentos me habla de que hay que conectar un poco con la energía femenina. No importa si eres mujer, si eres hombre, la energía femenina, dicen que eso tiene que ver con la protección, con el gestar ideas, con la fertilidad de lo que quieres realizar. ¿Para qué pasaron ciertas situaciones? Bueno, mira, confía, engánchate, enlázate con otra cosa, porque más adelante empiezas a gestar cosas completamente nuevas y que dan buenos resultados. Algunos de nuestros amigos del signo de cáncer también van a estar pensando en la maternidad o en la paternidad o en hacer algo con los hijos. Y me dicen que aquí, desde este momento, si tienes algún tipo de molestia o de espinita o de herida relacionado con las madres de la familia, con tu mamá, con tu abuela, con tus tías, también tienes que sanarlas porque es el tiempo perfecto para poder trascender. Solamente te falta ese detallito y allí ya tú vas a ver que todo lo que quieras estar, sea un empleo, una relación, un viaje, todo lo que quieras que vaya creciendo y nazca en tu vida, se comienza a dar porque terminaste de limpiar esa herida relacionada con las madres de la familia. Si eres del signo de cáncer, hoy puedes encender una velita roja. Conecta con esta energía, con la vida. Piensas, ¿qué pasó con mi abuela? ¿Qué pasó con la mamá? Bueno, es que todo ha estado maravilloso. Hónrala. Si hay alguna herida allí en tu corazón, déjalo a través de esta vela para que se limpie esa energía y que tú puedas gestar nuevos proyectos y oportunidades. Le voy a dar la vuelta a este librito para conectar con el mensaje para ti. Si eres del signo de cáncer, dice así, Hoy enciende una vela y en estos momentos saldrá un rayo de tu corazón. Este rayo llenará tu vida de amor. La vida tiene mil caras y mil aspectos diferentes y tú puedes llegar a verlos todos. Propon simplemente una nueva historia porque el viaje más largo comienza desde ahora. Comienzas a dar el primer paso a una nueva historia de vida y un nuevo paso hacia adelante. Es decir, que todos los apegos, todos los conflictos y todas las situaciones de familia que te habían estado atando al pasado, ya tienes que trascenderlos para que puedas gestar y avanzar. Para los escorpianos me dice la ternura, me dice la gentileza y me dice que el cariño en estos días y la suavidad para pedir las cosas van a ser una gran diferencia. Pueden venir algunos gestos de emoción, una muestra de cariño, un te quiero, un te amo, un gracias, de partes de personas que te van a sorprender. Si eres del signo de escorpión, desde esa manifestación divina, cada una de las cosas que lleguen a ti con ternuras, tómalas y quédate con esa energía. Tú también vas a estar mucho más cariñoso de lo normal y me parece maravilloso porque nuestros amigos de escorpión habían pasado por unos días de oscuridad o unos días de muchas dudas. Me dicen que en estos momentos tú necesitas como ser aprobado por figuras masculinas, por papá, por hermanos, por parejas, por jefes. Y para poder en estos momentos sentir el apoyo de esas personas, toma una conversación donde hables de tus sentimientos, donde hables del amor o donde hables de cómo te sientes. Si es en alguna relación profesional y eres del signo de escorpión, ve por debajito, pero eso sí, habla con sinceridad. Si es en alguna relación donde puedas confiar y hablar un poco más de tu intimidad, muchísimo mejor porque vas a recibir un toque de gracia y vas a recibir muchísima aprobación y apoyo. Que aunque para otras personas no es tan importante, para ti que eres del signo de escorpión sí es bastante importante en estos momentos. Así como tú trates a los demás, así vas a ser tratado. Hoy, si eres del signo de escorpión y necesitas esa valentía o esa muestra de amor o esa muestra de cariño y tomar un poco de fuerza para esa conversación, puedes encender una velita roja pidiéndole al cielo, a la Virgencita del Valle, que te dé la fortaleza, la energía, la claridad para seguir avanzando. ¿Cuál es el mensaje para ti? En este caso le doy una vueltita a estas velas y dice así para los escorpianos. Hoy enciende una vela para que te ayude a evitar problemas, obstáculos y demás conflictos que se cruzan con tu camino. Así vas a evitar que no puedas conseguir lo que quieras. Simplemente haz una promesa, inflama, conecta todo lo que tenga que ver con tu ánimo en positivo para que transmitas tus buenas vibraciones a todo lo que te rodea sin excepciones. El mundo se abrirá para ti sin condiciones. Este es un mensaje maravilloso para nuestros amigos escorpianos, donde te dicen limpia por un lado y por el otro dale fuerza a todas esas conexiones que quieres empezar a vivir. Pisis. Si eres del signo de Pisis, hoy debes estar consciente de la familia. Todos tenemos cosas positivas y cosas negativas en la familia. Y hoy, si eres del signo de Pisis, debes trabajarla. Dices también que deberías limpiar algo relacionado con la familia. Las relaciones, la casa, algunos condicionamientos que puedes tener allí, algunas historias no tan bonitas. Y para ti, si eres del signo de Pisis, la casa, sobre todo la casa, está como muy impregnada. Puedes hacer una limpieza completa. Puedes poner tres inciensos del aroma que tú quieras, si eres del signo de Pisis. E ir pasando ese movimiento en conexión con una espiral. Y puedes pedirle a la Virgencita del Valle, hoy día de la Virgencita del Valle, limpiar la casa donde estás, las habitaciones, los conflictos de familia. Sobre todo si han estado discutiendo o todos están como allí de capa caída, bajitos y un poquito tristes. Me dicen también que deberías hacer oraciones por la familia para que todas estas manifestaciones bonitas y del cielo comienzan a llegar para ustedes. Porque se pueden estar un poquito trancados. Fíjate que me habla otra vez, en este caso para Pisis, de hacer algún tipo de oración. Dice, no importa el día ni la hora, cuantas veces sean necesarias, ora, pídeles por ellos. No solamente para ti estás muy preocupado. Y sí, sí te puedo decir que el tema de la familia o de los hijos o de la manutención de cada uno de ellos te puede estar quitando el sueño. Hoy es día de la Virgen del Valle y ella nos protege, nos cubre con su manto. Y para ti, si eres del signo de Pisis, es importante que empieces a recibir esa bendición. Porque si tú estás bien, los demás van a ser ese reflejo de lo que tú estás como conectando. Hoy puedes encender una velita roja, si eres del signo de Pisis, para pedirle por la familia, para pedirle en este momento por cada uno de ellos. Así que enciende esa velita y conecta con esa energía y deja que todo fluya. Le voy a dar una vueltita a este libro para nuestros amigos de Pisis. Abrimos y el mensaje dice, hoy enciende una vela y pide en estos momentos que sirva de camino o de puente y te lleve a ti y a tu familia donde quieres llegar. Qué impresionante este mensaje. Todo en este universo está unido desde una imagen hasta una oración y todo viene a tumbar las murallas de piedra, todo viene a tumbar esos obstáculos. Todo es posible hasta lo imposible para ti si eres del signo de Pisis. Porque hay muchas cosas en los cielos y en la tierra de las cuales pueden pasar y que no nos podemos imaginar. Así que hoy enciende esta velita roja y deja que la vida te sorprenda, sobre todo en esa oración para ti y para tu familia. Me voy un corte, prepárense los signos del elemento fuego. Aries, Leo y Sagitario. Hoy día de la Virgen del Valle pedimos a ella por nuestro país, por el continente, por el planeta, por todas y cada una de esas personas que necesitan de su bendición y de su protección. Hoy día de la Virgen del Valle pedimos por nosotros y por todas las personas que nos rodean. Signos del elemento fuego, Aries, Leo y Sagitario. Aries, esta carta para ti dice, tú eres una muestra de que la vida siempre te da lo que siembras. Y desde esta gracia divina hoy puedes estar diciendo gracias, gracias, gracias. Aries, allí donde estás, ¿qué tienes que agradecer? ¿Qué has vivido? ¿Qué conectó con tu niñez? ¿Qué has logrado hasta estos momentos? ¿Para qué estás recibiendo esta lección? ¿Y por qué estás en estos momentos tan emocionado con cada una de las cosas que te pueden estar sucediendo? Tienes que agradecerlo. Cuando escuches este mensaje, hazlo. Tienes que preguntarle al cielo algo. Cuando escuches este mensaje, hazlo. Me dicen las cartas que al final siempre vas a lanzar un mensaje y no solamente desde la necesidad, si eres desde el signo de Aries, sino desde esa gracia divina que tú sabes que existe porque tú eres una muestra de ellos. Me dicen también las cartas que hables, trabajes y actúes con honestidad. Pueden en estos momentos estar algunas personas recibiendo una suma de dinero muy grande y tú vas a decir, wow, qué bueno. Pero no te compares con personas que no sabes qué tipo de negocios están haciendo o qué tipo de trabajo están haciendo con viveza. Eso en algún momento tú vas a decir, yo prefiero y agradezco estar como soy, pero no pasar por esa situación. No sabes qué hay detrás de las paredes y de las cortinas de otras personas, pero poco a poco la vida en estos momentos te va a enseñar que siendo honestos puedes llegar más lejos. Que siendo claro puedes recibir las mismas gracias de la vida y que trabajando en bien la justicia siempre llega para ti. A último momento, a grandes momentos para el signo de Aries, el cielo te está viendo, el cielo está escribiendo cuál es tu historia y va a ser muy bien recompensado. Si desde esa purificación y desde esa honestidad hablas con la verdad por delante. Al principio puede ser de cierta forma doloroso para ti y para otras personas, pero al final el resultado es muy bueno. Así que toca la puerta de alguien y comienza desde estos tiempos a decirle gracias, gracias, gracias. Esto es lo que soy en estos tiempos y esto es lo que voy a recibir. Me dicen para ti, si eres del signo de Aries, hoy día de la Virgencita del Valle, conecta con una velita amarilla, con el sol, con la alegría y con la felicidad y sonríe en esa velita. Si tienes algún tipo de dificultad, déjala allí también, pero recuerda siempre agradecer. Le doy una vueltita a este librito y me dicen que si eres del signo de Aries en estos momentos, hoy enciende una velita para que te abra las puertas de la intuición y de la sensibilidad. También para que te abra las puertas de la ilusión y de la magia en tu vida. Así podrás mirar dentro de los corazones y de las almas la magia bien entendida. No es la solución fácil ni inesperada, pero para ti todo comienza a brillar. La creación de un mundo empieza a darse en estos momentos. Si dominas lo que hay alrededor, nada ni nadie te dominará a ti. Dominar un poquito ese ímpetu de querer hacer rápido y de manera impulsiva las cosas y dejar que todo pase a su tiempo. Y como te dijeron las cartas, Aries, con honestidad. Leo. Las cartas para Leo en estos momentos te dicen el amor es el sentimiento más bonito y más grande. El amor es la respuesta a todas y cada una de las preguntas que te estás haciendo en tu vida. El amor es perdón. El amor es esperanza. El amor es salud. El amor es abundancia. Ese es el mensaje para ti si eres del signo de Leo. Conecta con el amor, con el sentir, con el latido de tu corazón. A través de esta carta dice, la fortaleza también te va a ayudar. Si haces ese enlace con las personas queridas, con la familia, si conectas con el amor, todo se resuelve y todo lo puede. Con amistades, con que en algún momento les tomes la mano y pidas ayuda o brindes ayuda. Eso es parte del amor. Con los hermanos, con la familia, con la pareja, con los hijos. Tómales las manos y con esa energía tan grande nadie va a poder con ustedes. ¿Sabes qué? Si eres del signo de Leo, estas cartas del amor y la fortaleza dicen que además tú viviste durante muchísimo tiempo en una familia o en un ámbito donde tomaste lo positivo, lo negativo, lo desechaste y de ahora en adelante todo depende de ti. Todo en estos momentos solamente es parte de tu actuación. Si quieres mostrar un paso distinto por los temas de amor y de pareja y tienes conflictos en esa área, bueno, mira, puedes buscar algún tipo de ayuda o algún tipo de consejo o una conversación con terapeutas, con familias o con amigos. Y si te has sentido solo y necesitas conectar con el amor, es importante para ti también unirte con personas que crean en él. Así que para el signo de Leo, cada uno de estos sentimientos que vienen a aflorarse se empiezan a manifestar. Hoy, si eres del signo de Leo, aprovecha la energía de la Virgen del Valle, enciende una velita amarilla y dale las gracias por el amor que comienza a tocar con fuerza. Tu corazón, tu vida, comienza a sonreír y comienza a darle la oportunidad a la pareja en estos momentos también para que seas sincero. Le doy una vueltita a este libro y el mensaje para ti dice, hoy enciende una velita, cógela con tus manos y acércala a tu mente, luego a tu pecho y luego a tus manos. De esta manera lograrás sentir el amor, lograrás sanar tus emociones y lograrás equilibrar tu alma. No dejes que lo que esté dentro oculte el brillo de otras personas. No te concentres en lo doloroso, simplemente deja que el amor te lleve a los cambios de tu vida. Así es, conectar con el amor que es una de las cosas más sagradas que tenemos y a lo mejor ustedes se olvidaron de eso en algún momento. Sagitario. Para Sagitario, en estos momentos me dicen, ¿qué pasó con tu fe? Dios se manifiesta de diferentes maneras. Que lo llamemos de una forma o de otra, no importa. Es tu conexión, es tu creencia, es tu religión. Pero desde tu divinidad y desde la divinidad que existe, tú en tus propias creencias estás creando un mundo tan bonito que dice, cada paso que das, encomiéndalo a Dios, encomiéndalo a la divinidad. Comienza si eres del signo de Sagitario y aprovecha la energía del día de la Virgen del Valle hoy para poner música sagrada, música que eleve tu nivel de conciencia, para hacer un silencio profundo donde tu alma comience a latir de una manera inimaginable. Sabes que tienes una conexión con Dios mucho más elevada de lo normal el día de hoy y dice en estos momentos, deja todo en manos de Dios para que te puedas mantener conectado. Si tienes algún tipo de adicción, si tienes algo que no puedes dejar en tu vida, si tienes una relación tóxica, esto te va a dar claridad. Busca la parte religiosa o espiritual para que puedas tener ese grupo de apoyo o esa ayuda y puedas dejar esta adicción que puede ser por algún tipo de sustancia, por algún tipo de relación, por algún tipo de actitud e incluso con la misma alimentación. Es dejar eso que no puedes parar de hacer y que te sigue haciendo daño. Si eres el signo de Sagitario, me están diciendo que desde esa fortaleza y conexión con la divinidad es donde tú vas a poder ver resultados reales y eso se comienza a manifestar en tu vida. Si eres el signo de Sagitario, hoy enciende una velita amarilla, entrégale a la vida, dile que te dé luz, que te dé mensajes, que te dé claridad e inmediatamente y si lo haces a diario te vas a sentir completamente distinto. El mensaje para ti, dándole vueltas a este librito, si eres el signo de Sagitario, dices, hoy puedes encender una vela y también esparce alrededor de ella un poco de sal para que de esa manera alejes las penas, las lágrimas y recuperes en estos momentos la paz interior. Si aprendes a quererte un poco más, podrás reconciliarte contigo mismo y perdonándote a ti, aprenderás a perdonar a los demás. Quierete con amor y sin egoísmo. Dar el valor es importante, sobre todo darte el valor a ti mismo. Un hermoso mensaje para el signo de Sagitario. Gracias a cada uno de ustedes por acompañarme en esta mañana en tu magazín espiritual. Que la Virgencita del Valle hoy llegue a su hogar, a sus espacios, a su casa y a sus corazones y me los proteja. Mil bendiciones y recuerda que eres un ser único, eres un ser de luz. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.